¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 191 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión se nos muestra más acerca de los planes de Kenyaku y qué tan infiltrado está dentro de los altos mandos de la hechicería. Por otro lado, también se nos muestra el combate de Maki, además de una revelación que ya teorizábamos en el capítulo anterior. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 191 está titulado Colonia Sakurajima Parte 1. Así es, comenzamos otra colonia. De esta manera, el capítulo nos posiciona el 3 de noviembre, prácticamente dos días después del incidente de Shibuya, donde observamos la llegada de Noritoshi Kamo hacia el clan de los Kamo, preguntando principalmente por el director Gakujanji, además de también querer hablar con los clanes Goujo y Zenin. Pero lamentablemente observamos cómo Noritoshi no es tan bien recibido en su propio clan, ya que un extraño viejo que se encontraba en el lugar lo desconoce, mencionando que desde que hay un nuevo capitán de escuadrón de defensa, ahora cualquiera puede infiltrarse en el clan. Esto sorprende bastante a Noritoshi, el cual no sabe lo que ocurre, diciéndole al anciano que se deje de bromas, y preguntando si acaso no reconoce a la cara del próximo líder del clan, a lo que el anciano rápidamente responde que no puede engañarlo, ya que podría estar loco, pero él jamás confundiría al próximo líder del clan, diciendo que él no se parece nada al joven Noritoshi, confundiéndolo muchísimo, pero rápidamente las cosas se aclaran, ya que quien se encontraba en ese lugar era el mismísimo Kenyaku, mencionando que el anciano está vagando por casi 150 años en el pasado, así que debería ignorarlo, además de decirle que llega algo tarde, aunque tal vez no, debido a que después del incidente de Shibuya los medios de transporte no están funcionando. De esta forma observamos cómo Noritoshi se sorprende por la situación, diciéndole su guru Getou, aunque Kenyaku sabiendo que actualmente toda la información respecto a su identidad ha sido revelada, dice que ya no tiene que seguir llamándolo de esa manera, ya que él sabe su verdadero nombre, recordándonos en ese punto sus acciones, mencionando que un terrorismo de hechicería sin precedentes, el sello de Goujo Satoru y los Juegos de la Muerte, diciendo que puede que el culpable esté muerto, pero aún no es miembro del clan Camo, revelándonos en este punto que Noritoshi se había dado cuenta que Kenyaku estaba manipulando a la facción conservadora dentro de los altos mandos de los hechiceros, aunque debido a que el mismísimo su guru Getou ha recibido también una orden de ejecución, Noritoshi sabía que no todos los altos mandos estaban corruptos, ya que de ser así no habrían mandado asesinar también a su guru Getou, por lo que esto aclaraba que la corrupción estaba limitada solo a unos cuantos miembros. Es por eso mismo que Noritoshi estaba buscando al director Gakuganji, ya que es un miembro influyente y de confianza dentro de la facción conservadora, y claramente él no estaría involucrado en todo esto. De esta forma el plan de Noritoshi era intentar cancelar alguna de las órdenes que los altos mandos habían hecho, en primera instancia la más importante era la segunda normal, la cual decía que Goujo Satoru ha sido considerado cómplice en el incidente de Shibuya, y por lo tanto está permanentemente exiliado del mundo de la hechicería, además se considerará un delito tratar de remover su sello. Y obviamente esta regla era bastante problemática, ya que había muchas personas que tratarían de verse involucradas en la liberación de Goujo Satoru, y esto tendría que ser corregido de una u otra manera. En este punto Kenyaku está sorprendido por la actitud de Noritoshi, el cual sabía exactamente lo que estaba ocurriendo a nivel global, es decir, entre los altos mandos. Es por eso que Noritoshi quería usar su puesto como líder del clan, para tratar de aclarar las cosas y encontrar aquellos altos mandos que eran corruptos. Pero lamentablemente para Noritoshi el momento en que se decidió actuar ya era demasiado tarde debido a que Kenyaku tiene todo calculado, mencionando a que ya se deshizo de todos aquellos que en primera instancia votaron por la ejecución de su Gouro Getou, los cuales claramente no eran corruptos, además de también aquellos que nombraron a Yuta Okotsu como el ejecutor de Itadori Yuji, ya que a pesar de que esto podría parecer maligno a mi parecer, Kenyaku sabía que Yuta Okotsu jamás se atrevería a acabar con Itadori, y más bien se uniría a ellos. Así que aquellos que asignaron a Yuta como verdugo de Itadori tampoco eran corruptos, y es por eso que Getou los acabó. De esta manera, después de que Kenyaku ha acabado con los altos mandos que no eran corruptos, actualmente Kenyaku es el progenitor de la facción conservadora del clan Kamo, además de que también es el líder número 25 del clan. Por lo que sí, básicamente, en este momento, Kenyaku tiene a todo el mundo de la hechicería bajo su dominio, mencionándole a Noritoshi que ya no hay lugar para él, y que nunca más se volverán a ver. La verdad es que Kenyaku siempre está un paso adelante, después del sellado de Satoru Gojo, ahora ya tiene a todos bajo su control. Y bueno, yo me preguntaba qué ejército acompañaría a Kenyaku para enfrentar a todos aquellos aliados que se están reuniendo en los juegos del hambre, y creo que debido a que la gran mayoría de hechiceros son fieles a los altos mandos, estos irán directamente a algunos de los rivales que tendrán que enfrentar. Prácticamente todo el clan Kamo ahora está a favor de Kenyaku. Pero bueno, continuando con la historia, obviamente Noritoshi sabe que su fin se acerca, y se pone en guardia para tratar de enfrentar a Kenyaku. A lo que este sonríe diciendo que no se refería a eso, ya que no va a matarlo, porque incluso si vive no hay nada que pueda hacer, así que prefiere no ensuciar esa habitación, por lo que va a pedirle que se vaya a otro lado. La verdad es que esto es terriblemente humillante para Noritoshi, el hecho de que Kenyaku no lo tome ni siquiera en cuenta, sabiendo que es alguien impotente que no puede hacer nada al respecto. Honestamente, este podría ser uno de los mayores errores de Kenyaku, ya que subestimar de esta manera a una persona y dejarla con vida cuando podría acabarla en ese momento, podría cobrarle factura en un futuro. A pesar de que lo que dice Kenyaku tiene lógica, es decir, Noritoshi dudo mucho que pueda derrotarlo o hacer algo en su contra, creo que a final de cuentas algo que haga Noritoshi será clave para la derrota de Kenyaku, o al menos va a arruinar alguno de sus planes, ya que después de esta humillación Noritoshi tiene que regresársela de alguna manera, aunque también está la posibilidad de que muera en este combate y realmente se cumpla la profecía de Kenyaku, pero ya veremos, ya que ahora sí regresamos a la colonia, donde como recordaremos, Maki y Noritoshi se habían encontrado, y ahora ya sabemos quién le quitó el puesto del líder del clan al pobre de Noritoshi. De esta forma, como recordaremos en el capítulo anterior, una extraña maldición había aparecido en la colonia, mientras Noritoshi se pregunta si este es un espíritu maldito, haciendo una comparación con esta maldición y panda sin saber realmente lo que está ocurriendo, a lo que Maki dice que entiende por qué Noritoshi está en conflicto, ya que en efecto esa cosa es un espíritu maldito, pero hay algo muy extraño en ella que es difícil de explicar, hasta que de repente observamos como la maldición comienza a moverse lanzándose a gran velocidad contra ellos, aunque realmente la maldición se dirigía directamente contra Maki, a lo que Noritoshi queda completamente sorprendido, ya que menciona que la maldición es muy rápida y él no pudo ver prácticamente nada, aunque Maki sí pudo reaccionar apenas para detener el impacto, fue golpeada directamente por esta poderosa maldición. De esta manera rápidamente Maki intenta contraatacar para golpear a la maldición, pero esta desaparece una vez más para lanzar otro golpe en contra de Maki, mientras esta reconoce que la maldición es demasiado rápida, aunque tiene una sensación extraña al respecto, y eso también es realmente sorprendente, ya que sabemos que una de las cualidades principales de Maki es su poder físico y velocidad, por lo que el hecho de que la maldición pueda moverse más rápido que ella es realmente sorprendente. De hecho vemos que aunque Maki logra esquivar uno de los golpes de la maldición, rápidamente es golpeada con su enorme cuerpo, a lo que finalmente se nos revela la verdad respecto a esta maldición, observando como aparece un rostro directamente desde ella, diciendo hola Maki-chan, y rápidamente Maki logra percatarse de que ese rostro es del mismísimo Naoya, a lo que este finalmente dice también vine a este lugar, dejándonos con la frase Naoya se transformó en una maldición, y terminando de esta manera el capítulo. Y bueno como ya lo había mencionado en el capítulo anterior dijimos que esta maldición podría ser Naoya, y efectivamente la profecía se ha cumplido. Sabíamos que debido a que Naoya no fue asesinado con energía maldita, sino más bien por el cuchillo de la madre de Maki, Naoya tendría oportunidad de regresar como espíritu maldito, y en esta ocasión lo ha logrado, aunque lo que me extraña es que Naoya sea tan poderoso. A mi parecer Kenyaku podría tener algo que ver con el incremento de poder que sufrió, aunque también puede ser que el mismo odio y resentimiento que Naoya siente contra Maki, es lo que le dio este poder. Pero bueno ya veremos lo que sucede en el próximo episodio. Lamentablemente no sé si Noritoshi sobreviva a esta batalla, ya que como observamos él ni siquiera pudo reaccionar a sus movimientos, aunque afortunadamente para él por ahora a Naoya no le importa a él, sino más bien quiere asesinar a Maki. Y ya veremos cómo se desarrolla este combate, la verdad es que las cosas se ponen muy interesantes, aunque lamentablemente la próxima semana no tenemos capítulo de Jujutsu Kaisen, así que tendremos que esperar dos semanas más para ver la continuación de todo esto. Aún así creo que la espera va a valer la pena. Por otro lado hablando de Kenyaku, la verdad es que su intelecto es realmente sorprendente, tiene todo fríamente calculado, y vamos a ver quién es el valiente que logra arruinar, aunque sea un poco los planes de Kenyaku, será Noritoshi, ya lo veremos. De esta manera terminamos el capítulo, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Santiago de la Cruz, Ernesto Albornoz, Agustín Alejandro, Lesta Dalmora, Alcojo Gamers, Emanuel Castro, Luis Macosta, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Sobles y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!